Por suerte Maldonado ha tenido una gran participación popular en esto de los proyectos participativos, de presupuesto participativo, y quedaron seleccionados 25 proyectos que cumplen con todas las reglas objetivas para poder entrar dentro de lo que es un presupuesto participativo. ¿Qué queda de aquí en adelante? Bueno, queda la votación. Queda que los vecinos, las organizaciones que presentaron los proyectos, le informen a la ciudadanía de Maldonado, le den a conocer su proyecto, enamoren a la gente con la propuesta, porque el 10 de abril es la votación, va a haber un circuito en cada centro comunal y otro en el municipio de Maldonado, para que la gente pueda ir y votar por el proyecto que más le gustó. Puede ser de su barrio, puede ser de una institución en la que ni siquiera participe, pero que sea un proyecto que entienda que es bueno para la comunidad. ¿Qué tipo de propuestas? En fin, es muy variado todo el tema, la temática, digo, pero sobre todas las cosas, la importancia de la participación de la ciudadanía a través de sus organizaciones sociales que tienen la posibilidad de ejecutar, digo, todos estos proyectos, de cumplir sus sueños y bueno, mejorar en algo la sociedad. Creo que de eso se trata la descentralización y bueno, es una primera experiencia que hacemos en el que se hace en Maldonado, nosotros también de alguna manera estamos aprendiendo de esto, pero creemos muy importante que los vecinos participen y sean dueños de alguna manera de su propio destino. Hay unas bases, una reglamentación que permite que, depende de lo que hayan pedido, cada uno de los proyectos tenga como una meta de porcentaje de votos que tiene que cumplir. Entonces, en la medida que ellos logren conseguir esa meta, en el caso, digamos, más grande, son los que piden el tope de la cifra de 250 mil dólares o alrededor de esa cifra, esos son los que van a tener que conseguir la mayor cantidad de votos, por lo menos un 20% del total de la votación.